A ver, Hagi Zafira va a meter, quiere sardar, Karim viene por adentro, teneme, gol, 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 gol. Gol, el de Irán, Lujaduz en contra, señores, finalmente, no lo puede creer, venía Taremi, Lujaduz se la llevó por delante, señores y señores, en 49. Tenía que tener fe, Lombardi, tenía que parar, siempre hay que tener fe, señores, Irán, el equipo de Queiroz, después del centro de Hagi Zafi.